...que arrojado ah, un poco me va a durar ojo espérate hijo pesa mi escopeta me había gastado 300 de oro no! no te metas aquí tío bájate bájate por favor, bájate bájate del coche me va por culo vuelvo a poner mi escopeta, que me ha gastado 300 de oro no me disparas eh uuuh, que puja ojo me hago un trozo de pizza no me fío eh me la quiere liar me quiere matar me va a matar ojo es mi colega dame un trocico gracias amigo mío era mi amigo gracias amigo mío gracias amigo he hecho un amigo en fornite le he dado eso para que se vaya y se cure pobrecito gracias gracias